Eres la gran desconocida, pero no vales la pena, no vales nada en la vida. Desconocida, eres la desconocida, pero el que te conoce, sabe que puedes romper la vida. Desconocida, después de haberte conocido, muchas sonrisas y muchas promesas, y te vas por donde has venido, desconocida, eres la gran desconocida, pero no vales la pena, no vales nada en la vida. Desconocida, desconocida, pero sabiendo abrir heridas, muchos besos y cariño, me hiciste llorar, como a un niño, pero ahora te conozco, ya me eres muy conocida, y puse en vela mis antenas, y ahora solo me produces pena, ahora solo me produces pena, mucha pena.